Mi nombre es Keren Ariane Rivera Chávez, mis años son 8 y yo voy a segundo grado. Llega la etapa que todo papá está como tratando de buscar una institución, de buscar la mejor educación para sus hijos. Recuerdo que como colaborador de Bacredomatic, el programa de becas llegó en ese momento indicado en mi vida. Se ha visto el progreso. A ella antes le costaba un poco la educación y podía tener sus dificultades, pero con el programa la educación ha sido diferente. Mi materia favorita es matemática y artística. Lo que me hace sentir más orgulloso de ella es poder verla sonreír cada día, poder ver cómo ella disfruta su educación, cómo poder ver el progreso que ella tiene. Porque en matemática también podemos sumar, restar y multiplicar y dividir. Y uno y el otro de artística es que podemos dibujar y ser creativos. Poder ver su habilidad al poder leer, su habilidad al poder escribir, su habilidad al poder multiplicar, sumar, poder ver todo lo que he aprendido gracias al programa de becas. Estoy muy agradecido con el programa y con el banco, ¿verdad? Dar la oportunidad de que puedan nuestros hijos tener este tipo de educación.